Hey yo, hey yo, y va de nuevo mi Tony, y va de nuevo camarada, somos la santa carnal Hey, G, W, Beats, oye, DJ Unique en los Scratches, desde el Sada mi perro, no saben quien soy o si, oye, oye, es el lefty papá Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia, que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no, más mi presencia, pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si no topa el poli, en breve nos pade en la calle, no puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre, a la di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba a la gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Un poco no me rago, lo bueno es porque Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida Pinto bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen, salen todos cuando chisle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises, maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater, ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrece hasta una más pide, me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!